Confasesar pagó cerca de 50 mil millones de pesos en cuotas monetarias en el año 2022. Así lo dieron a conocer en la Asamblea General Ordinaria en la versión 47, en donde también se presentó el balance de la gestión del año anterior. En el auditorio del Centro Integral de Servicios en Mayudupar se llevó a cabo la 47ª Asamblea General Ordinaria de Afiliados, donde fue entregado el balance del año 2022 y se eligieron a los representantes de los empresarios para el Consejo Directivo en la próxima vigencia. En el mismo evento fue reelegida la revisora fiscal. En el acto, Frank Montero Villegas, director administrativo de la Caja, destacó el compromiso de los empresarios con el sistema de compensación, que permitió seguir impactando positivamente en el bienestar de la fuerza trabajadora de nuestro departamento. Bueno, los satisfechos son los empresarios. Ellos son los que hoy había elección de miembros del Consejo Directivo por parte de los empresarios o de los empleadores, que son cinco personas, representantes legales de las empresas, satisfechos de que ellos estén contentos de que todavía haya transcurrido bien. Esperamos que de los elegidos podamos seguir trabajando y podamos continuar con los beneficios para los programas y proyectos que tienen derecho a los trabajadores afiliados. Confasesar cerró el 2022 con 123.755 trabajadores afiliados pertenecientes a 9.138 empresas y los aportes recaudados superaron la cifra de 128.000 millones de pesos. Se pagaron 49.630 millones de pesos correspondientes a la cuota monetaria, 2.588 millones en subsidios y vivienda equivalentes a 94 subsidios asignados, 6.126 millones en subsidios al desempleo distribuidos entre 1.994 beneficiarios, dando cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Nacional para atender la emergencia económica, social y ecológica generada por el COVID-19 y se colocaron 5.042 personas en las distintas empresas a través de la agencia de empleo. La cobertura en servicios sociales llegó a 666.461 usos, de los cuales el 93.4% se prestaron de forma presencial y 6.6% de forma virtual. Queremos hacer mucho más cosas por la caja en los próximos cuatro años y realmente le pedimos a la comunidad empresarial, como lo ha venido haciendo siempre, que nos siga acompañando y queremos trascender con ellos en reuniones extramurales para escucharlos. Y yo creo que eso lo vamos a hacer en este cuatro años. La elección dejó como nuevos representantes de los empresarios en el Consejo Directivo a Miguel Andrés Villazón Gutiérrez, Alonso Cuellodaza y Héctor Duarte Ortiz, quienes entrarán a formar parte una vez estén aprobados por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Uriel Navarro Beltrán y Gustavo Guerrero fueron ratificados por los asambleístas. Esto refleja una renovación del 60% de los representantes de los empresarios de la corporación. La asamblea es un espacio muy nutritivo, muy comunicativo, muy especial para poder nosotros los empresarios, poder aportar en esta nueva junta que se va a conformar.